Voy a ingresar con las credenciales de administrador. El primero de los roles que yo les mencioné. Este es el ambiente de administrador. ¿Qué podemos ver acá? Primero, que este ambiente de trabajo tiene un color azul claro. Ese color azul claro me permite a mí ver claramente que este es el usuario administrador. Y también acá en esta zona podemos darnos cuenta que dice administrador. Yo hago clic y puedo cambiarle de clave al usuario y puedo salir de la plataforma. Vamos a ver rápidamente esto. El tablero de control que ya les mencionaba anteriormente es el que me permite a mí tener los indicadores generales de implementación de la política de gobierno digital. Aquí, este pantallazo ya lo habíamos visto. Para este caso, la calificación está en bajo. ¿Por qué? Porque en los ejercicios que hemos realizado solamente hemos respondido una o dos preguntas para mostrar la herramienta, pero no hemos hecho el diligenciamiento completo de la entidad. Muy seguramente. Y eso esperamos que ustedes no tengan nunca este color rojo, sino tengan un avance un poco mayor. Adicionalmente a eso, me empiezo a ver otros indicadores. En esta sección veo los indicadores de cumplimiento. Los indicadores de cumplimiento están relacionados con la arquitectura y seguridad de la información. Estos son dos habilitadores. No estoy seguro si Leonardo ya les dijo, pero la medición para este año se refiere a dos habilitadores transversales, que son la arquitectura y seguridad de la información. Y el de servicios ciudadanos digitales no está todavía totalmente diseñado, por lo cual no está en este pedacito de indicadores de cumplimiento. Tampoco están los indicadores de resultado que son relacionados, están relacionados con los propósitos de la política de gobierno digital, pero eso en las próximas ediciones sí saldrá. Entonces, yo, por ejemplo, veo arquitectura y aquí tengo los cinco dominios relacionados con arquitectura. Entonces, tenemos estrategia, gobierno, información, sistemas de información, servicios tecnológicos y uso y apropiación. Dentro de cada uno de ellos, voy a ver, por ejemplo, este que dice sistemas de información, tengo otros niveles específicos relacionados con ese ítem de seguridad de la información. Entonces, acá, por ejemplo, encontramos planificación y gestión de sistemas de información, soporte de los sistemas de información y ciclo de vida. Lo mismo ocurre con el indicador de seguridad de información. Tenemos evaluación y planificación de la seguridad, implementación de seguridad de la información y seguimiento, evaluación y mejora de la seguridad de la información. Dentro de cada uno de los tres, tengo yo, perdón, interrelacionado. Dentro de evaluación y planificación, tengo entonces diagnóstico de seguridad, política, roles y responsabilidades, procedimientos del modelo de seguridad y pedacidad de la información. Cada uno de estos representa una de las preguntas que se realiza. Entonces, fíjense que yo ya tengo una clave de indicación y una ponderación automática de todos los indicadores que yo voy a contestar. Por otro lado, tengo los indicadores de decisión. Tengo empoderamiento de los ciudadanos a través de un estado abierto, que esos son los indicadores relacionados con gobierno abierto. Y adentro tengo transparencia y participación. Fíjense que yo hago clic acá y tengo un nivel adicional relacionado con el problema de los ciudadanos. En transparencia tengo información obligatoria publicada en línea, conjunto de datos abiertos, publicados, actualizados y difundidos, y finalmente número de aplicaciones o publicaciones generadas a partir de datos. Es un paréntesis, es un enlace de prueba. Ah, bueno, sí. Digo nuevamente, ese enlace que está ahí de la herramienta es un enlace de prueba. Por favor, no ingresen ahí porque ustedes no van a tener credenciales para este ambiente de prueba. En los próximos días se les va a enviar un correo con las credenciales para el ingreso. Ustedes no van a poder ingresar dentro de esta plataforma. Esa no es la herramienta de producción. Bueno. Entonces, básicamente, este es el tablero de control. Este tablero de control le va a aparecer a todos los usuarios de la herramienta para que lo tengan bien claro. Y ahí pueden consultar de manera gráfica el avance en la política de gobierno vital de su entidad. Bueno, solamente de su entidad. Yo no puedo consultar el avance de la política de otras entidades. Adicionalmente, tengo aquí una cosa que dice filtro para revisar consultas por vigencia. Bueno, yo llevo clic acá en la flechita y cuando existan otras vigencias, 2019, 2020, me irán apareciendo aquí a medida que pase el tiempo y yo haya realizado la calificación de mis indicadores. Bueno, por ahora solamente aparece 2018 porque la calificación solamente es para este año. El siguiente ítem del menú se llama áreas. Dentro de áreas, yo puedo añadir áreas específicas que van a estar relacionadas con la calificación de los indicadores de gobierno vital. Para este caso, yo ya tengo tres ejemplos. Control interno, TI y área de servicio al ciudadano. Bueno. Puedo añadir áreas acá en este botón que dice añadir áreas. Voy a hacer clic sobre él. Y puedo crear un área que se llame, me llamo un área, ¿le? Control planeación. Planeación, por ejemplo, que no la tengo. Voy a crear un área que se llame planeación. Entonces, de manera muy fácil, este asterisco significa que esto es obligatorio. Y, bueno, el otro no es obligatorio. Te lo voy a guardar y volver a la lista y me va a aparecer creada el área de planeación acá en el último lugar. Bien. Estas áreas las puedo editar. Voy a hacer clic sobre editar para modificarla. Y también puedo eliminar áreas. Aquí más abajo. Eliminar, clonar y ver el área específica. Bueno. ¿Esto con qué fin? Con el fin de relacionar las personas que encargan de la medición con un área dentro de la entidad. Más adelante vamos a ver cómo se integra. También puedo crear usuarios. Entonces, fíjense que yo tengo aquí varios usuarios. Tengo un usuario ejecutor, un usuario validador. Bueno, aquí tengo en realidad dos ejecutores. Uno que se llama Ana Rocha y otro que se llama Ejecutor 1. Y tengo un validador que se llama Validador 1. Entonces, voy a ver cómo crear un usuario. Aquí donde dice Añadir usuario puedo hacer clic y crear los usuarios. Ahí hay cosas muy importantes. Entonces, primero voy a crear un usuario ejecutor para este caso. Entonces, voy a crear un correo específico. El password, bueno, el password le voy a dejar el mismo. Un nombre. Vamos a crearle un usuario que se llame Leonardo. Celular nos lo voy a poner. Un área específica. Voy a relacionarlo con un área que se llame TI. Y, importantísimo, voy a asignarle un rol relacionado con sus actividades dentro de la herramienta. O puede ser un ejecutor o puede ser un validador. Yo, por ahora, la voy a poner. Un par de ejecutor es el que responde las preguntas. Validador es el que se encarga de comprobar si la información que está dentro de la respuesta es la correcta. Entonces, voy a poner aquí una contraseña. Le voy a dar guardar y volver a la lista. De esta manera, yo puedo crear toda la cantidad de usuarios que yo necesite. Entonces, fíjense que acabo de crear varios usuarios. Voy a ir nuevamente al menú y el siguiente item del menú se llama área de trabajo. El administrador también está encargado de asignar las preguntas a quienes las va a responder, o sea, al ejecutor, y a quien las va a revisar, o sea, al validador. Entonces, ¿cómo puedo realizar? Aquí ya están asignadas, pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a darle asignar preguntas. Aquí hay varias opciones. Si yo quiero solamente asignarlas de arquitectura, pues yo pongo ARC y me van a aparecer dentro del listado las de arquitectura. Y yo debería asignar una a una todas las preguntas, bueno, de arquitectura. Te voy a asignar a esta otra y a esta otra y así. Fíjense. 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 ¿Qué pena, qué pena estamos haciendo una observación aquí? Recuerden que el usuario y clave se le envía a las personas de planeación. Aquí, como en el caso de Daniel, nos comenta que de pronto los temas no están bien definidos y control interno, correcto. Internamente, de pronto la entidad no está bien definida ahí el tema. Entonces, recuerden, se les envía a planeación, a registro y control, porque es la base de datos más, control interno, que es la base de datos más completa que hay y que tiene el DAF. Entonces, en este caso, es la enviada a estos usuarios. Pero a las personas que han estado también conectadas en los talleres, en los webinars, se les va a llegar un correo informativo. Obviamente, pues, informando, perdón, repetir la palabra, informando que ya se liberaron los usuarios y clave, clave y usuario. Entonces, tienen que contactar a los roles que les comento para que les haga la entrega de su usuario y clave. Entonces, a ustedes también les va a llegar un correo, pero informativo, para que se den cuenta que ya se liberaron este tipo de usuarios y clave. Perfecto, tranquilo. Entonces, puedo asignar de esta manera las preguntas. Entonces, a una de seguridad, pongo seguridad y así, de esta manera. Ahora, si yo quiero asignar todas las preguntas a una persona, aunque no debería ser el sitio, hay unos casos en los cuales esto ocurre. Entonces, no voy aquí a seleccionar todas y hago clic en seleccionar todas y me va a aparecer seleccionando la totalidad de las 48 preguntas que están dentro de la herramienta de todo el nuestro. Adicionalmente, en esta misma pantalla, yo puedo asignar un ejecutor, que para este caso sea este ejecutor, y un validador en esta sección. Aquí siempre me aparecen los usuarios que yo tengo asignado, los usuarios que tengo asignados. Fíjense por acá, que tengo tres ejecutores, aquí me aparecen los tres ejecutores. Tengo un validador, me aparece solamente el validador en el listado y yo selecciono el ejecutor y el validador que yo considere que debe participar en esta pregunta específica o en las preguntas asignadas. Así para cada una de las preguntas, si hay muchas personas de la entidad relacionadas con las respuestas, pues muy seguramente el equipo de trabajo va a crecer y si hay poquitas, al menos tener tres personas involucradas en este trabajo. Bueno, y finalmente tengo acá, reporte de preguntas. Este es muy importante. Ya voy a mostrarles por qué. En este listado me van a aparecer todas, absolutamente todas las preguntas y si han sido respondidas o no. Y esto es como mi tablero de control en general, no de los indicadores, sino de las preguntas una a una. Fíjense que la mayoría de las preguntas no tienen estos últimos campos. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado sobre ellas en este ambiente de prueba. Pero por aquí si hay algunas, con estas son las que hemos trabajado y fíjense que aquí ya tiene una calificación y me va a decir que el estado actual de cada una de las preguntas. Si yo quiero descargar un reporte desde la herramienta de autodiagnóstico, este es el lugar para realizarlo. Fíjense que el administrador es quien está encargado de ese reporte. ¿En qué formatos puedes cargar? En PDF, aquí abajo, fíjense, PDF, CSV o Excel. Puedo realizar el de la descarga de esa información. Bueno, entonces digamos que este es el resumen general del usuario del rol de administrador. Vamos a entrar entonces ahora al otro rol. Bueno, me voy a salir de la herramienta. Salir. Y volver a ingresar con otras credenciales, las credenciales de ejecutor. Entonces voy a ponerle aquí el clave. Ahí. ¿Se quiere este? Este es. Creo que salió así. En la línea. Voy a ponerle aquí. Si va con mi chico. No, yo voy a entrar. ¿dónde está el chico? ah bueno, listo, ya no funcionó temas técnicos como siempre entonces bueno, primero este es el segundo usuario que se llama ejecutor el ejecutor es el encargado de responder las preguntas asignadas por el administrador en la entidad ¿qué entornos tiene el ejecutor? fíjense que aquí el menú es muchísimo más corto primero, tiene un tablero de control que es el mismo que les mostré yo en el usuario administrador tiene un tablero de control donde muestra la calificación general y la calificación desagregada por temas, arquitectura, seguridad de la información empoderamiento en estado abierto y trámite de servicios en línea o parcialmente en línea esto ya lo vimos voy a pasarlo así muy rápidamente y segundo área de trabajo fíjense que el área de trabajo también había un área de trabajo relacionada con el administrador sin embargo, esta área de trabajo es diferente ¿qué le va a aparecer aquí al ejecutor? solamente las preguntas que tiene asignadas para este caso yo las asigné todas así que pues aparecen todas pero si a mí me asignan tres preguntas aquí van a aparecer solamente tres preguntas ¿qué puedo hacer para responderlas? y voy a abrir una que no se respondía por ejemplo esta yo hago clic en este botón de edición para responder la pregunta y me aparece aquí entonces primero entonces la pregunta se refiere por ejemplo al habilitador de arquitectura el aspecto a medir el tema es cumplimiento de la implementación de la estrategia y tiene un código asociado es decir de arquitectura es la pregunta número tres estado de la tarea yo puedo ponerle ahorita completado bueno puedo ponerle cualquiera de estos sitios aplazada la espera de otra persona en curso o completada voy a dejarla para el caso incompletada y aquí voy a bajar pregunta con respecto a lo planeado indique un valor promedio del avance de proyectos del PETI para la evidencia actual entonces yo puedo calificar aquí un avance específico bueno para este caso es una pregunta numérica pero también existen preguntas de respuesta abierta preguntas de selección múltiple que ya ahorita vamos a ver algunas y preguntas de única respuesta y preguntas de de selección múltiple bueno entonces para este caso voy a responder 20 independientemente de cual sea la respuesta correcta porque no tengo una entidad social aquí en el siguiente campo puedo agregar un comentario relacionado con la respuesta que yo di voy a poner aquí para el ejemplo comentario comentario del ejecutor bien usted puede agregar ahí cosas complementarias a la respuesta que está arriba y en la última parte de esta ventana aparece agregar evidencia puede ser PDF Excel Word máximo 15 megas por archivo y adicionalmente pues yo he encacharrado un poquito con la herramienta y he visto que por ejemplo .zip también se puede puede subir pero tenga el tamaño máximo del archivo para subir y adicionalmente bueno voy a subir el manual de gobierno que tiene 2 megas listo ese es lo que voy a subir para el ejemplo y adicionalmente yo puedo ya lo estoy subiendo ya lo subió y aquí agregar evidencia link o URL el archivo pues si usted tiene por ejemplo para el tema de empoderamiento su botón de transparencia y ahí tiene una cantidad de cosas publicadas pues puede relacionar aquí en la introducción voy a poner aquí un link que era así de ejemplo la herramienta entonces aquí puse un link de ejemplo entidad.go.co slash evidencia.html cualquier cosa y guardar de esta manera yo puedo responder mira aquí me está diciendo el archivo cargado debe ser el tamaño máximo permitido entonces pues es una alerta esas alertas me dan salida lo que me estaban haciendo era perdón la plataforma no me entregaba si por ahora la herramienta no presenta notificaciones al correo electrónico pero si como ustedes se acaban de dar cuenta de lo que yo hice si hace unas notificaciones interactivas en la pantalla lo otro que no hace y vamos a verlo ahorita más adelante es mostrarme por ahora quizás más adelante por ahora no me muestra si alguna persona ya realizó el diligenciamiento es decir no envía esa notificación sino yo tengo que estar consultando la herramienta cuando haya retroalimentación cuando haya retroalimentación de parte de ustedes vamos a ir haciendo mejoras en el sistema en la herramienta de autodiagnóstico entonces fíjense que yo ya acabo de hacer una 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 respuesta a una pregunta específica vamos a abrir otra por ejemplo esta la siguiente y fíjense que esta es una pregunta de opción múltiple entonces yo hago clic aquí puedo hacer clic en varias y responder este es un tipo de pregunta de opción múltiple no voy a pasar nuevamente por todo porque ya hice el ejemplo pero era solamente para mostrarles y esta la primera pregunta es una una tiene una respuesta de opción única si entonces yo puedo poner solamente está en el proceso si lo cambio me va cambiando la respuesta para dejarme solamente una respuesta única bueno hay otras preguntas de respuesta abierta no tengo no recuerdo cuál específica respuesta era pero vimos ya varios tipos entonces esto es lo que le va a aparecer a el usuario ejecutor el usuario ejecutor puede responder las preguntas ah bueno me faltó una cosa voy a subir acá ver la trazabilidad de lo que ha ocurrido entonces piensen que aquí hay un historial del estatus entonces la primera el 16 de noviembre el ejecutor puso completada el 16 de noviembre el validado puso completada y luego el validador el 23 de noviembre puso en curso adicionalmente también cuando el validador ponga comentarios le van a aparecer aquí al usuario ejecutor fíjense que yo tengo aquí dos comentarios uno que yo hice yo como ejecutor uno hice pero abajo me aparece un comentario del validador es decir la interacción puede verse a través de este de esta pantalla la interacción entre el validador y el ejecutor cuando yo ya cargo las evidencias me van a aparecer así yo las puedo hacer clic aquí y descargarlas y lo mismo ir al link que se puso como soporte de la respuesta a esta pregunta bien por ese lado entonces ya revisamos de manera general el ejecutor ahora voy a irme al usuario validador para mostrarles cómo funciona este tercer usuario bien fíjense que este tercer usuario también tiene solamente dos ítems dentro de su menú tablero de control que ya lo vimos es el mismo de siempre tiene aquí toda la información relacionada con con los indicadores el indicador general cumplir y los de cumplimiento y transición que ya vimos en los anteriores usuarios pero también tiene el área de trabajo el área de trabajo es parecido es similar al área de trabajo que acabamos de ver con el ejecutor sin embargo aquí hay una validación relacionada y me voy a ir a este caso esta es la primera pregunta que respondió el ejecutor uno y la pregunta aquí está respondida está integrado al plan de ejecutar de publicidad que puedo realizar puedo ver todo el historial de comentarios pero también puedo agregar un comentario que diga por ejemplo la respuesta a esta pregunta no es una con las evidencias debe ser una 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 respuesta de un valedor dentro de la red de una pregunta que sería una partida y luego si yo la pongo aquí completada la pregunta se va a cerrar y ya nadie va a poder el ejecutor ya no va a poder hacer cambios en la pregunta quien la única persona apta para hacer eso sería nuevamente el administrador o el mismo validador que acaba de cerrar esa pregunta bien el validador también tiene la opción como les mencioné aquí de descargar y revisar estos documentos que efectivamente correspondan pueda hacer este comentario y revisar la trazabilidad de estos comentarios bien entonces si la aquí completada ya la pregunta se cierra ya no se puede responder más a menos que el administrador vuelva a hacerlo o el mismo validador y aquí me aparecen entonces las preguntas primero las preguntas asignadas solamente al validador y las puedo cerrar y aparece la calificación el estado en el valor final estado de revisión y estado de tarea bien esa es a manera general la explicación de la herramienta digamos que aparecen esos tres roles y cuando les llegan a ustedes los correos electrónicos van a poder interactuar con ella hacer algunos ejemplos recuerden que esto se puede seguir trabajando se pueden modificar todo el tiempo las respuestas a las preguntas hasta que llegue el 31 de enero aproximadamente o principios de febrero de la vigencia 2019 para que la tengan en cuenta y puedan ir ustedes pensando en esa calificación bueno voy a volver entonces aquí a la a la presentación ya vimos práctica del uso de la herramienta aquí aquí les está respondiendo leonardo todas las preguntas que tienen no sé si hay alguna que quiera que respondamos así chaleita ah bueno ya dice por ejemplo recuerden la información que llegará llegará un usuario de contraseña a las personas de planeación o especialmente de control interno de la entidad ¿por qué a ello? porque eso es un tema de medición en la base de datos más completa que nosotros tenemos es de control interno entonces por favor tengan en cuenta estar en contacto con el control interno de la entidad para estar al tanto de la llegada del usuario también les va a llegar un link con el link de la plataforma ya en producción este ejemplo que acabamos de hacer no es para ustedes o sea ese link que aparece ahí no les va a funcionar nosotros tenemos unos usuarios ahí de mentiros mientras tanto pero si les va a llegar el usuario a una persona de control interno muy seguramente al jefe del área porque la información debe realizarse debe enviarse a una persona con un correo electrónico .gov.co institucional de la entidad para que no tenga dificultades que se le haga todas maneras de carácter informativo al resto de las preguntas perfecto bueno ruta 2019 ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa con esto? esto es una herramienta de medición que les permite a ustedes avanzar en responder las preguntas por ahí había veo se puede considerar eso duplicidad con la establecimiento del FURAR van a hacer las mismas preguntas ese le estoy respondiendo a ¿a quién? ¿quién? bueno ¿esta persona quién es? bueno no sé no es duplicidad sino básicamente se le está avanzando para que ustedes puedan responder con anterioridad con anticipación las preguntas las tengan claras pueden revisar y pues es una ayuda recuerden ustedes como les mencioné con anterioridad en esta sesión ustedes antes contaban con un Excel recuerden que el Excel tiene algunas dificultades es muy bueno sin embargo primero estaba desactualizado segundo cuando se trabaja con Excel pues puede equivocarse y borrar fórmulas borrar una cantidad de cosas tercero usted no puede acceder al mismo Excel en línea a menos que lo comparta por allá una herramienta de compartir archivos etcétera etcétera y el sistema de información permite un tema de seguridad de la información que usted no pierda las evidencias sino que siempre están ahí y usted las pueda consultar todo el tiempo independientemente de donde se encuentre bueno entonces aquí otra para que enreda ¿cuál? hay algún botón que permita sacar reportes ah sí yo les mencioné ahorita los reportes voy a devolverme especialmente el administrador es quien puede sacar los reportes y me voy a devolver a ese usuario para mostrarles nuevamente bueno entonces vamos a irnos en áreas usted puede en áreas exportar la información aquí le hace un export en Excel en usuarios también puede exportar acá o imprimir incluso exportar o imprimir creo que en todos los casos haría trabajo también especialmente en el tema de administración bueno aquí en área trabajamos pero acá sigue el reporte de preguntas que es digamos el reporte más importante de la herramienta de diagnóstico acá yo puedo descargar en varios formatos PDF CSV y Excel lo importante es que usted cuando vaya a exportar haga clic acá en mostrar y poner todos ¿por qué? porque el sistema de información solamente descarga lo que encuentra en pantalla si lo veían todos él va a descargar absolutamente todos los indicadores en algunos de los formatos que aparecen acá que aparecen acá